Gente, otro día más, otro día más Otro día más de esta odisea de grabar Gran Hermano acá en Qatar, al final me di cuenta que No es problema tanto del internet, sino de la ubicación Yo estoy en la pieza donde el internet no llega tanto Porque el ruta está re lejos, en el league funciona bastante bien Tipo, hay buena señal, pero bueno Acá estamos, gente, anoche se fue alguien Yo lamentablemente ya me spoilé de nuevo Lamentablemente te spoilé de nuevo, porque encima No es que Gran Hermano cuando sube videos a YouTube dice, bueno, le voy a poner Clickbait, tipo, ¿Quién se fue? Sorpresa en la despedida, no, te ponen tal, se fue Entonces te comes el spoiler De, bueno, de quién se fue, gente, ayer tuvimos Una fiesta acá en Qatar, que me invitó la gente De PIC, que nos mandó un shoutout, una fiesta de Fer Palacio, en un hotel En un piso 28, amigo El caos, el caos que pasó Los argentinos se descontrolaron ¿Hubo disturbios? No, fue una locura Fue una locura, en un momento se desvirtuó todo Y nada, pasaron cosas, acá estoy Acá estoy con una resaca, no sé ni qué hora es Ya son las 12 del mediodía, bueno, tengo que grabar rápido Porque si no pierdo el día, así que no me rompan las pelotas, ¿saben? Toma la proteína Ok, van a salvar a uno, acuérdense que en la placa estaban Estaba Romina, que la salvaron Estaba Agustín, Nacho, María Laura Que es Cata y Juliana Que es Tini Están todos bronceados, bien comidos Contento porque gana la selección ¿Qué pasará hoy, amigo? ¿Qué pasará hoy? Voy a comer algo mientras Hay que ver qué pasa con el próximo partido, ¿no? Eh, viejo, pero ya, pará, hermano, recién termina Primero ¿Cómo estamos en la tabla? ¿Cómo estamos en la tabla? No sabemos Claro, no saben cómo están, no saben cómo son los otros partidos Omega Lul, Omega Omega Lul El nombre de la persona que tengo acá Al cuarto va a desarmar todo porque sigue en carrera ¿Sigue en carrera el streamer? Perdón, gente, recién me despierto Del resto de los que no están nominados ¿Quién creen que está acá? Agustín ¿Quién dijo Agustín? Yo ¡Epa! Bien te hago Porque la otra vez también lo celebraron primero Julieta también hizo así como que estaba de acuerdo Julieta Para mí Agustín Coincido Agustín Ok, bueno, la casa sabe que afuera tienen banca Me sirve, va que Agustín tiene banca La competencia sale de placa es... ¡Agustín! ¡Esa! ¡Sí, Agustín! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ahí? A ver, no sé qué dijo Bien, la furgoneta sigue salvando, hermano A ver con cuántos votos se fue Digo, se quedó A ver, acá está el número Los números, los números 5-7 5-7 5-7, bien, bien Ok, me deja tranquilo porque teniendo en cuenta todas las cosas que pasaron esta semana Vieron que se rumoreaba de que Agustín podía llegar a sumar votos No, se quedó con 5%, bueno, sumó un 7, 0,7% no es nada Seguimos teniendo, o sea, sigue siendo el menos votado El tema es, siempre tenemos que tener en cuenta Ah, lo que pasó con el beef con Coty Ah, eso habíamos dicho, no Esta semana Coty pidió que, como que quería que se fuera Agustín Entonces ahí fue como, ok, bueno ¿La gente va a darle bola a Coty o no? El tema es, Agustín está en placas que siempre tiene gente que es peor que él O sea, acá se ve Juliana o Cata, es obvio Nacho, Nacho no creo que se vaya Y el tema es, bueno, cuántos votos sacó Nacho Porque si bien Nacho es uno de los que queremos que se vaya No queremos que se vaya ahora, nos da igual si se queda un tiempo más 5,7, lindo, lindo porcentaje Nice percentage La donosa separación de Tiago y Daniela, no hay vuelta atrás Uh, amigo, quiero ver eso Quiero ver eso El peor arrepentimiento es quedarse con las ganas No pasa nada, si no lo probamos Te ibas a quedar con la duda y con las ganas Yo sabía que esto iba a pasar Qué boluda, qué Daniela Bueno, no sé, capaz que en los comentarios me dejan No, vos me pasa que eso pasa porque Y se saben todas, yo no lo sé A mí me parece que fue muy tonta Actuó muy mal en todo Todo eso es corte que nunca me falle Y todo eso Y le dije, no, esa promesa todavía no te la puedo O sea, le dije Bueno, a ver, fue honesto Pero, dale Amigo, apostó un poco en la relación, ¿no? O sea, lo de que cada día sea mejor Bueno, ok, te entiendo que no puedas prometerle eso Pero que nunca le falle Es como que no El tema es que, claro Pasa con muchas relaciones A mí me ha pasado con Rosy Que por ahí le fallé en algo que yo Que no era intencional el fallarle Pero por ahí como que ella esperaba otra cosa Y pasó eso Y decís, pa, amigo, le falló Y me tenéis por ahí Es justamente le haces esa promesa De nunca te voy a fallar Y a la primera que le fallás Es como que duele más ¿Me entiendes? Estamos bien con Rosy, gente La amo mucho Pero, bueno, capaz que a veces pasa de No sé, de que uno espera algo del otro Y no pasa Y lo tomás como que falló Por ejemplo, un pañuelo Que yo en secreto le compré Le mandé una foto Y le dije Che, ¿te gustaría que te compre esto? Y yo ya se lo había comprado Y me dijo Ay, no, qué horror Y yo ya se lo compré Bueno, ahí yo sentí que le fallé No, gente Es un pañuelo que Era raro Era polémico Y yo le dije que se lo compré Capaz que se entera ahora ¿Cuál es la diferencia Que en la cama? Si ofrece la cama Es un pitintiago al final No, es que otro día Quiero dormir solo Pero cuando se acuesta Y bueno, que le decía Andate a dormir en tu cama Y yo Tengo miedo Que yo me aburra No me aburra ¿No tenés más ganas Estar con ese miedo? Sí Sí, qué poco la gente Qué poco ¿Cómo se perdió el amor? Que necesito un espacio Necesito un espacio Me tiró un pedo No me puede tirar un pedo Porque está ahí en mi cama Pudre, gote Pudre ¿Qué quiere que te diga? Pro tip, Cone Si vas a regalar las plantas Pon el dedo en la manguera Cosa que se haga como Como así Esparcido Porque si no le estás dando Todo el chorro A una planta Y podés llegar a lastimar Cada vez que sea así El agua cae más Con menos presión Y no se arruina ni nada Pro tip, brother Además tampoco Concentraste todo el agua En el mismo lugar Bobo Que le molesta Porque dice como que Necesita tener su espacio Que te enojas por todo Dice ¿Sí? ¿Piensa eso? Me dice que le encanta Estar con vos Que se siente súper cómoda Pero que si siguen así No Sí, no Pero bueno, no lo haré Igual era obvio Que le vamos a acabar Bueno, pero dale su espacio Está bien A ver, entiendo que las relaciones En la parte de La parte de cuando arrancan Es como todo intenso, ¿no? Pero bueno, dale su espacio Dejá de romper las pelotas, Daniela Che, estoy medio de costado Ahí cae Pongo más allá a la cámara En un momento Voy a ver ahora sí Este va a ser el plano Yo voy a estar así Hola, amigo de YouTube Ella está esperando Que yo vaya a buscarla Yo Yo me di cuenta que no quiero No, no, por acá ¿Saben cuándo cambió Daniela? Cuando le sacó las uñas Yo no voy a andar buscando Otra Anteriormente Este beso de loco Más de la cabeza Con mucho los chicos Cuidaba tanto esa relación Hace un mes Y una semana y media Le fui diciendo Que no un puto beso Todos los días me lo pedía Por eso motivo Le decía que no Y el sonido decidió Retirarse Por eso es muy fuerte esto Se reía De nuevo Se reía la relación Ahora, su otra parte Yo siento que era re cabrón Uh, basta Cortaste Otra, la mierda es mal Quiere que está acá abajo ¿No es Thiago? Y yo estoy en el vuelta atrás Yo le empecé a decir Las cosas que me molestaban ¿Cómo están dos nosotros Pero cuando estoy así Al frente de mucha gente O algo de eso No demuestro mucho Porque no soy así ¿Qué se yo? Posta, ¿cómo se nota que? Todo ese no El Thiago es chico Ella también es chica, amigo Si no, amigo Sentá las cosas y decís Che, mirá A mí la demostración De afecta a un público No me copa Por ejemplo, con Rosy no En público nos damos la mano Y listo No somos de darnos besos Y tenemos amigos que En público deschapan Y decís Los ves y O sea, está todo bien Hagan lo que quieran Sean felices Pero a nosotros no nos copa eso Nosotros no somos de hacer eso Nosotros no somos de hacer eso Entonces, fíjense que en stream Nunca nos damos eso Entonces, nada Es como que Hay que poner las cosas Las cartas sobre la mesa Tipo decirle Mirá, che, a mí En público No me gusta O sea, me gusta que estés Pero más Más tranqui, ¿me entiendes? Si vamos a estar más Mimosos Y que sea en privado Entiendo que él por ahí Cuando quiere estar con los chicos Que esté ella como amiga Otra cosa es que esté ella como novia Pero bueno, es lo mismo ¿Qué sé yo? O de última decirle No, claro El tema del espacio es muy fuerte Porque ¿Cuándo le va a decir él? Ahora sí Ahora sí te acepto, vení No, no, ahora no No se puede ver Qué sé yo Es muy fuerte Eso sí no sabía Cómo definirlo O sea, cómo solucionarlo Y ahí sí quiero Que ustedes me dijeran En los comentarios Cómo harían en una relación Si quieren su espacio Para decir si a veces no Tipo, ¿cómo se comunica eso? Estamos re distintos Somos muy distintos No, apuremos las cosas Porque no quiero que salga mal Yo me aburro, me dice Y no quiero aburrirme Me canso a veces Y me aburro Y no quiero que... Porque me siento re bien con vos ¿Qué fue así que... ¿Qué le aburrís? La terminó acá Me dijo Bueno, le dije Está bien, le digo Me siento re bien con vos Me encantás Pero ya está ¿Tiene que dar vueltas O se va de más grande? Sí, obvio, mejor es Bueno, yo ahí sí estoy de acuerdo Yo ahí creo que Él le podría haber dicho No, pará Busquemos la forma de solucionar Claro, yo lo digo Con 26 años Como bueno, él tiene 19 Pero yo con Rossi Cuando hemos tenido Las pequeñas crisis primeras De cuando arranca una relación Era como bueno Pará, amor No tenemos no charlar Pará, no tenemos todo por la puerta ¿Qué onda? Vamos a ver Y lo solucionamos Y se vuelve a mutear el tape Porque por alguna razón Estos videos se mutean ¿Por qué se mutean? Amigo, Gustafa Bueno, vamos a ver el siguiente Gente Este es lo de Tiela Ha roto Tiela Se ha rompido Vamos a ver el siguiente salvado El siguiente menos votado No, gente Ayer fui a una fiesta Y estaba Pablo Londra No me la conté Es que Pablo Londra estaba arriba A mí en un momento Me dijeron Si querés ir arriba Podés ir Y dije Nada, me quedo abajo Y arriba estaba Pablo A ver, pero en alguno De estos cosas Tengo que estar yo En este video Debo estar yo Me muero Después voy a fijar Después voy a fijar Dios, ¿qué hago? De la persona Que continúa En la casa más famosa Del mundo ¡NACHO! Rebas, salva El último de los monitos Juliana O María Laura Abandona La casa más famosa Del mundo Qué asco tenés que sonreír Todo el tiempo Cuando estás en este momento Porque no es un momento feliz Es como cuando le hacen Un gol a tu equipo No vas a sonreír No vas a estar como No, te ponés mal Listo Y ponés cara larga Ya fue Si querés Si querés sonreír Vamos los monitos Vamos todos los chicos Vamos Los amo, los amo Gracias por seguir bancando No se me quita más Y dale que seguimos estando acá Ahora el porcentaje de Nacho 8,86 Lindo Bueno, ok Menos del 10% de Nacho 8,86 Estamos hablando de un 3% más que Agustín Tiene mucha banca los dos Mucha banca los dos El tema es que claro A Nacho siempre le toca con peores Es lo mismo Es lo mismo los dos Yo creo que igual Cuando Nacho sea el único malo Entre un millón en placa Si va a tener muchos Pero bueno Sigue siendo Sigue siendo pocos votos Resumen de la cena Vamos a ver el resumen de la Dinner La cena de los nominados La próxima vez que alguien me diga Juliana Juli Lo nomino Con los chicos Yo había arrancado con el pie izquierdo Y a ver que vos empezaste así Te quedas ahora aislado O si no todo lo contrario Disfrutarlo lo más posible Y desearle lo mejor a los tres También a los de ustedes Que sigamos acá mucho tiempo más Un mes en placa Mi objetivo es llegar a la final Pasar la historia grande Gran hermano Ese es mi objetivo No tanto la plata A mi Mi sueño es Se está cumpliendo Se está haciendo realidad Si dice que su sueño no es la plata Es como Es como que Admite que quiere salir tercero O que no le manda salir tercero Ay no Agustín Que tenés que ganar No me pongas música triste No me pongas música triste Que ya sé que se va a Cata Juliana Así que no me No me voy a No me No me No me quieras Hacer sentir culpable Ok Especulaciones por el siguiente Eliminado en una casa Llena de dudas Se va a ti Ni en esta placa Capacita entre Cata y ella No sé Imagínate que es feo ser Juliana o Cata Y escuchar eso Está claro Tipo Escuchá que tus compañeros Están diciendo eso Que es claro quién se va O cuál de las dos se va Como Ay Ah lo decía por Cata y Nacho Pone que te dice Cata o Nacho Y se va Cata Queda bien con Juliana ¿Me entendés? Y si se va Juliana Como bueno ya está Ok me confundí XD Pero si sea así Ya quedás como Con una buena relación Porque me acuerdo Cuando ella estaba mal Él la consoló Él le dio tranquilidad Diciendo que se iba a ir Seguramente otra persona ¿Me entendés? ¿Se entiende más o menos? No sé qué pensar sinceramente De esta placa Como que por lo menos Lo anterior yo podía decir Tipo bueno está entre tal y tal Ahora no sé qué Ahí yo creo que Coti Pensaba aposta Que Agustín podía llegar a irse Como ella pidió Pero no lo quería decir No quería admitir Que ella pidió a la gente Que se fuera a Agustín Para mí que su duda Pasa por ahí Por el amor Capaz que la gente Me da bola y se va Agustín Imagínate que Tiene y se vaya No sé Maxi es malo Bueno Fefe En Twitter había puesto Como que no quería Que se fuera Juliana Porque Maxi un poco Quiere que ella se vaya No sé qué tan Tipo no Yo no llegué a sacar No entendí Por qué sacó Esa conclusión Pero para ser Maxi Está medio cansado Juliana Puede ser A mí me parecería nefasto Que querés que te diga Pero bueno Dios qué horror Cómo habla Qué horror Cómo habla Qué horror A mí me parecería nefasto Que querés que te diga A mí me parecería nefasto Que querés que te diga Dios Habla bien Tarada Exagerada De El horror De caliente Coti cree que Dios La escucha por sus pedidos Contra los eliminados Cierro los ojos Y en ese momento escucho Todo va a estar bien Lo que sí me acuerdo Era lo que me dijo Porque sos una chica muy especial Que era Dios O sea Y nadie me dijo que era Dios Pero yo sabía que era Dios Y en ese momento me daría llorar Que se vaya Tomás Ah, Holder Ahora que lo pienso amigo Tipo ahora Viéndolo como en frío Sí gritó mucho Agustín ¿No? Esa vez Gritó un montón Martina Es buen informe este Quiero que se vaya Quien debe agarrar su valija Mora Bueno, ahora no Porque yo pido que se fuera Agustín Y no se fue Agustín O sea Reventar Es un montón igual No sé si está bueno Usará Dios para cosas así Raro Raro este informe Porque a ver no mostraron postas No mostraron al final Que era lo más importante Que cuando pidió que se fuera Agustín Que Agustín no se fue Gente, esta posta es la primera placa Que no sé quién se va Tipo Yo poste las otras cinco placas Sabía quién se iba a ir Era obvio En esta no sé Si se va Cata o Juliana Me he cruzado con gente Que decía no Que se vaya Cata Y otra gente que no Que se vaya Juliana Andera siempre a Tora Siempre Mora Siempre Juan Siempre Martina Siempre Holder Acá no sabemos Vos estás especulando Todo el tiempo con el juego Que si me llevo bien Que no te llevate bien Esta semana con este Porque la gente No podés imitar así a tu novia Es muy feo Te voy a perjudicar Porque vos estás pensando en el juego Yo no ¿Cómo estás bien? Y sos una persona súper agradable Bueno Pero no estoy bien Es mi culpa Por amarme la cosa ajena Como si fuese mía Estás como enojado O sea A ver Yo no sé qué está pasando No entiendo Entiendo que si una persona Está enojada Y aparece Juliana Hablándote así Yo exploto Exploto de bronca Todo el tiempo Me juego tan mal Desperdicé la oportunidad No sabés que con todas esas cosas Me hace sentir mal Bueno Es horrible lo que estás diciendo Y además habla Habla muy lenta Qué tonta que es Bueno Es horrible lo que estás diciendo Es un robot Es un robot No Él está triste Y no sabe cómo expresarlo Lo expresa enojándose Pásicamente es así Ahí sí estoy Le doy un poco la derecha a él En el sentido de que No es lo mismo un consejo Que podés dar a una persona Dentro de la casa Que le podés dar afuera Afuera Hace lo que quieras Actúa como quieras Sé bueno Sé malo Pero en la casa Tenés que dar una imagen Y todo Tenés que jugar estratégicamente Afuera Bueno Sé vos ¿Me entendés? Bueno Ahí se verá Si quieren seguir estando Todo eso Si pueden solucionar algo No Pero es distinto ¿No? Y falta comunicación Vamos gente Típicas relaciones Que faltan comunicación Lo que siempre digo Para que una relación funcione Hay que comunicarse Tiene que haber comunicación Tengo la mala leche de irme Primero de pedirme Tengo la mala leche de irme Primero de irme No podría hablar con una persona así No podría Nunca sabes cuando estás hablando En serio Y cuando no Che por otro lado No sé si sabías Juliana Que la espontaneza se hace después De que la persona se vaya O sea Te tiene que despedir Ay Dios ¿Cómo? ¿Cómo detesto esta gente? Me acompaño a buscar la valijita Que me invito Un abrazo No te voy a despedir Pero está difícil Ay que malo Amigo No esta pareja es una poronga Amigo el tipo Es increíblemente pesimista Y ella Es una boluda Amigo Dios Que pareja horrenda Literal Es un taraz Bueno yo que eso le digo Bueno la cosa es tu madre Sos un pesimista de mierda Y me voy Y que él se cae como Si ella le dice No amor Pero no Claro Igual hiciste La culpa es de Él es el pesimista Pero bueno dale Ponen los puntos Bueno gente Ahora si vamos a ver Quien se ha quedado eliminado Hay un video acá Que muestra quien se fue Y después tenemos Un par de tapes más De no sé que otras cosas Este video es largo Así que lo voy a ir adelantando Una persona me dijo Que ponga el micrófono acá Para los videos A mi me acosa Pero veo con Alima Por decisión del supremo Es A ver quien se va A ver quien se va De esta placa Juliana ¿Qué pasó? Muy raro todo lo que pasó Eso no Disfruta y fruta De todo lo que hizo ¿Afruta y frutar? No creo que quieras Que quiera hacer eso En breve estoy afuera Casi seguro Hace el aguante también De afuera Uy empieza la locura De Maxi Empieza el nivel de locura Así que pasó su momento Con Juan Pero afuera No te preocupes No seas verga Bueno ahí hay un par de cositas Dale ¡Epa! Unas tanguitas le dejo ¿Qué? Ahora después de las Dos te voy a brindar Porque es mi cumple Ay que horror A ver es bueno Porque va a pasar con la familia Pero que feo Se fue su cumple Sí para ir a la brecha Me muero Encontrármela A Julián en la brecha Uy a la vuelta Tengo que ir a En la Argentina Tengo que ir a una brecha La verdad que siempre voy ¿No? Pero va a ser muy curioso Más 67 Aquí está Mira 57,77 42 Bastante peleado Bastante Tipo va Sí 60, 40 Más o menos A la Laura Son la próxima Están todos rondando La puerta del confesionario A ver quién se lanza primero Coty llora ahora No sabemos No sabemos si de alegría O de tristeza ¿Cuánto para analizar mañana Con los analistas? Mira interrumpe para que justamente El tape de lo que está diciendo Coty No quede para Twitter Y quede para el programa de mañana Es como que A propósito Está interrumpiendo el muro Yo la voy a bajar del pony Se va a caer sola Tranquil hermano ¿A quién? Ya está Vamos ahora Estos últimos dos clips Que son Julián recibió una sorpresa De Santiago del Moro Tras que ha eliminado el arma Y Coty y Romina Discutieron por Alfa Walter y unos jugos Uy a ver Eso lo quiero ver Que lo cumpla Félix No es su cumpleaños todavía Faltan dos minutos Ay el moro Otra vez va 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 Otra vez vamos Ahí está No se lo siguió nadie Ay del moro Sos nefasto Qué mala sorpresa De cumpleaños No puedo creer Y con esa imagen No vamos Ella Saludó Esa fue la No puedo creer Esa fue la sorpresa Amigo No Necesitamos Necesitamos Una nueva persona Que haga estas miniaturas Y títulos Para más clickbait Amigo Eso fue malísimo Y le voy a poner Juliana fue eliminada Pon otra cosa Amigo Pon otro título La cuarta eliminada Es algo así Mandar un poco de clickbait Estoy enojado Con la persona Que hace los videos De YouTube De Gran Man Y de paso Amigo Subí los capítulos enteros Rápido No entendía nada Por qué te enojaste conmigo Porque vos decís Que yo no te defendí No, no es por eso Romy Está Alfa Y estoy yo Los dos estamos diciendo cosas Y vos me decís a mí No me metas en tu lío Porque lo único que quería Que vos le digas también a él Cuando usted se empezaba A pelear con Alfa Por el jugo Juro que no quería escuchar más Porque a mí las peleas Me desgastan Me absorben Y ya me cagan el día Alfa empezó a buscar jugos Y yo lo escuchaba Me decía Se habrán escondido los jugos No le decía nada Se habrán escondido los jugos Sacaste un jugo Que ellos ni cuenta Me di que sacaste un jugo Estaba cocinando Y empezaron a los gritos Está en sauna solo Sé la situación Lo escucho Lo único que era El grito Ahora Está llorando Cosito Que Alfa Se está zarpando con vos Obviamente que me iba a meter Y decía Alfa Cálmate un poco Sentí que Alfa Dijo Romina Mirá a la chiquita Con Romina Estábamos preparando jugos Y vimos Si me mete a mí Che Romi Directamente le iba a decir Alfa lo mismo Te juro por mi vida Que si te metió Bueno Porque las veces Que yo tuve que saltar Por vos salté No sentí Por eso me quedé Porque no soy hipócrita Me quedé helada Porque digo ¿Qué hice? ¿Qué dije? Pregunté a Nacho Que estaba ahí Nacho es un forro Mentiroso Bueno Me molesté con él Porque él te metió ¿Entendés? Porque Alfa dijo Yo te juro Que hasta ahora no entiendo Uy Qué discusión tonta Hermano Qué discusión tonta A ver en qué terminó Ya rompé la boca De una piña toda No pasó nada gente Bueno Gente Hasta acá el video De gran hermano de hoy Ok Se fue Juliana Se fue Juliana Era de esperarse Era de esperarse La verdad Era Juliana o Cata La verdad que no Yo estaba mucho en duda Sobre cuál de las dos Se tenía que ir Ah se iba a ir Estoy un poquito mal Porque me hubiera gustado Que se fuera Cata Juliana O sea Juliana He sentido más cariño Por Juliana Que por Cata Ahora no Ahora me da exactamente igual Pero en su momento Se dio más cariño He tenido más historia Con Juliana Que con Cata Pero nada Bueno Siguiente semana Se irá Cata Y no sé quién más Se puede ir Lo que sí A mí Cómo llamaba Coti Quería que se quedaran mujeres Se va a complicar Amigo Juliana más Cata Después no sé qué más Romina no creo Romina no está Yo creo que Juliana Cata Y después vemos Quizás Nacho Quizás Romina O sea Romina La alfa se muere Pero no sé cuál sería El siguiente Sabemos que el siguiente Si está nominada Cata Es Cata Max Bueno habría que ver Si Maxi esta semana colapsa Este muchacho Va a cortar la grava Y se va a ir De shopping por Qatar Así que nada Los quiero gente Gracias por bancar Como siempre les digo En la serie Acuérdense que pueden Agradecer monetariamente Con Super Thanks Que es una función Que hay acá abajo Y bueno pueden Dejar una donación Ahí al video Y también vean Los vlogs del canal principal Del mundial de Qatar Que están buenísimos Literalmente Tenemos vlogs No diarios Pero estamos haciendo un montón Los quiero muchísimo gente Gracias por bancar Los amo Adiós Let's go Let's go